... Segundo bloque de escala clásica, ya los línea en la grilla de partida, dispuestos para alargar, semáforo que se pone en rojo, se apaga y se largó nomás la última de la tarde para nosotros en el Autódromo de La Plata, pica en punta Gustavo Borches, por afuera quiere intentar arrebatarle la posición Alejandro Pimentel, vienen apareados, tercero queda Troncoso, cuarto Italiano que intenta por afuera, mientras vemos como Pimentel sobrepasa la posición de Gustavo Borches, pero como le queda la cuerda externa, se tiene que acomodar en el segundo cajón, mientras por afuera el que sí pudo dar cuenta de una posición fue Abel Italiano con el auto de Davido Sitiansky que se pone tercero, queda cuarto entonces Troncoso, el que viene más atrás es Sammy Wilson, el puntero del campeonato, lo vemos a Guillermo Promestia en sexta posición, y el que queda en última posición muy rezagado y con serios inconvenientes es Diego Ruiz, que viene muy lento, mientras van a cumplimentar la primera vuelta a los punteros, sigue liderando Borches, seguido de Alejandro Pimentel, tercero Italiano, cuarto Troncoso, quinto Wilson, Wilson que se tira por adentro antes de la llegada a la Chicana, Chicana que transitan por primera vez, como en todas las categorías, un dibujo raro en el auto de Pimentel y en el de Italiano, también les permite entonces al auto de Troncoso ponerse a tiro para intentar atacarlos, también se le viene encima a Wilson que quiere seguir sumando para el campeonato, recordemos los puntos que otorga cada carrera para el campeonato, el primer lugar 25, el segundo 18, el tercero 15, el cuarto 12, el quinto 10, sexto 8 puntos, séptimo 6, octavo 4, noveno 3, y décimo 2 puntos, más un punto extra por la mejor vuelta en carrera y un punto por la pole position. Otra vuelta cumplimentada, siguen sin cambios y estira la diferencia Gustavo Borches, se va para adelante, Alejandro Pimentel empieza a perder un poco de terreno, no lo puede seguir, pero mantiene sí a raya a su más inmediato perseguidor, mientras vemos un auto que se va para afuera, el de Sammy Wilson, intentando esquivar al auto de Troncoso que se había puesto de costado, llevó las de perder, se fue afuera y se retrasó unos cuantos metros, va a tener que volver a remar, ahí están, entonces los autos, cómo empiezan a mantener las diferencias, vemos al puntero, el segundo y el tercero que entran en plano, también vienen cuarto y quinto, más atrás el auto que viene cerrando, es el de Sammy Wilson que quedó rezagado, muy parejo el rendimiento de los autos, vueltas prácticamente calcadas con muy poca diferencia entre ellos, vemos los tres primeros cómo vienen batallando, cuarto, quinto y sexto también, Sammy Wilson que viene recuperando humo en el auto de Pimentel, no pudimos ver si era de una bloqueada, otro que se va afuera, la salida de la Chicana, el auto de Abel Italiano, el auto que normalmente maneja David Ossitiansky y aprovecha esa salida de pista, Adrián Troncoso para colarse y ponerse en el tercer escalón del podio, mientras pierde el auto Alejandro Pimentel, no vimos cómo se originó el despiste, pero se cruzó para un lado, lo pudo dominar, se le cruzó en el pasto para el otro y perdió muchísimo terreno, va a tener que remar desde el fondo, ahí lo pasaban entonces, Troncoso, italiano, también lo pasaba Promesti, Sammy Wilson, queda sexto entonces, el piloto que venía en el segundo lugar, Abel Italiano lo vuelve a pasar a Troncoso y ahora Troncoso tiene al auto de Promesti en los espejos que viene agrandándose cada vez más, se formó un lindo trencito entre segundo, tercero y cuarto, sigue girando Diego Ruiz en séptimo lugar, con muy poca expectativa, viene el auto lento, algún problema mecánico, pero va a tener que seguir girando para sumar, mientras vemos cómo los tres autos que marchan en el segundo pelotón se vienen dando como en la guerra, aprovecha y muy buena maniobra de Promesti que se pone en tercer lugar ante la pasada de italiano y de Troncoso, italiano que intenta recuperarse, se le va a quedar la cuerda y va a volver a retomar la segunda colocación, intentaba también en la succión Troncoso volver a recuperar lo perdido, pero ahora el tercero es Promesti y para todo esto el que aprovechó y se acercó muchísimo es el auto de Wilson que había quedado rezagado y ya está la cola para pelear, segundo, tercero y cuarto lugar, nuevamente los tres autos apareados en tres líneas distintas, encaran la chicana, impresionante, por adentro van los autos de Troncoso y de italiano, el de Promesti va por afuera y se cuela entre los dos, queda segundo Troncoso, tercero Promesti, cuarto italiano, y ahí está, como decíamos, Wilson viene aprovechando esa pelea y ya está atacando la posición de italiano, ya se quiere poner en cuarto lugar, pasa el primero que sigue también aprovechando esta pelea y se distancia aún más, segundo, tercero, cuarto y quinto en imagen, mientras aquí viene Alejandro Pimentel en sexta colocación, rezagado, pero con el auto por lo pronto que quedó en buenas condiciones como para ir a descontar y a remar desde el fondo, muy buena maniobra de Sammy Wilson que le arrebata la posición a Belli Italiano, italiano que no se da por vencido, va por afuera en el Curbón, que desemboca en la recta principal, a ver si lo puede aguantar en ese sector que está muy sucio, palo y palo, prácticamente ha pareado los autos, un poquito más de velocidad final en el auto 16, a ver para quién se define, ahora le viene la cuerda al auto 77, si siguen así se va a quedar Sammy Wilson con la cuerda y ahí está, ya le ganó la posición, está cuarto Sammy Wilson atrás de Promesti, hizo un poquito de diferencia troncoso, también aprovechando esas maniobras de disputa por los terceros, cuarto y quinto puestos, pasa Pimentel solitario en sexta colocación, más atrás viene Diego Ruiz también muy solito, girando solamente esperando la bandera de cuadros para recibir algún puntito, o esperando algún toque entre los que vienen disputando este pelotón, nuevamente italiano le arrebata la posición a Wilson y lo vuelve a mandar al quinto lugar, un poco más cerca Pimentel, nueva vuelta cumplida para Gustavo Borche, que sigue manteniendo esa distancia, segundo troncoso, tercero Promesti, cuarto italiano, quinto Sammy Wilson, Promesti que intentaba mandarse por adentro, el auto completamente de costado, Abel italiano también entraba pasado en la chicana, se iba para afuera, podía aguantar el auto y también la posición, pero Sammy Wilson se acercó bastante, nos vamos entonces a la última pausa y al volver la definición de esta carrera tan atrapante. ¡Gracias!